Es agradable leer autores como Guy de Manpassant y descubrir que el tema que tratan puede reflejar una situación actual. A nuestro autor de hoy el matrimonio le horrorizaba. Es suya la frase «El matrimonio es un intercambio de malos humores durante el día y de malos olores durante la noche». Quiero resaltar que Guy de Manpassant en este cuento nos va a hacer un retrato psicológico de los personajes sin parán con alguno. La condesa de Mascaret se ve sometida a su marido y harta de la situación, viendo cómo se le va su juventud, decide someter a su esposo a una tortura psicológica, a la que éste sólo podrá responder con los celos más enfermizos. Y ahora, vayamos a oír el cuento. La belleza inútil Delante de la escalinata del palacio, esperaba una victoria muy elegante, tirada por dos magníficos caballos negros. Era a fines del mes de junio, a eso de las cinco y media de la tarde, y por entre el recuadro de tejado del patio principal, se distinguía un cielo rebosante de claridad, luz y alegría. La condesa de Mascaret apareció en la escalinata, en el momento mismo en que su marido, de regreso, entraba por la puerta de coches. Se detuvo unos segundos para contemplar a su mujer y palideció ligeramente. Era muy hermosa, esbelta, y el óvalo alargado de su cara, su cutis, de brillante marfil, sus largados ojos grises y negros cabellos, le daban un aire de distinción. Subió ella al carruaje, sin dirigirle, una mirada como si no lo hubiera visto, con actitud tan altanera que el marido sintió en el corazón una nueva mordedura de los celos que lo devoraban desde hacía mucho tiempo. Se acercó y la saludó, diciendo, —¿Sabe usted de paseo? Ella dejó escapar cuatro palabras por entre sus labios desteñosos. —Ya lo ve usted. —¿Al bosque? —Es probable. —¿Me permitiría acompañarla? —Usted es el dueño del carruaje. Sin manifestar extrañeza por el tono en que ella le contestaba, subió al coche, tomó asiento junto a su mujer y ordenó, —¡Al bosque! El lacayo saltó al pescante junto al cochero y, dos caballos siguiendo su costumbre, piafaron y saludaron con la cabeza hasta que pisaron la calzada de la calle. Los dos esposos permanecían uno al lado del otro sin despegar los labios. El marido buscaba la manera de trabar conversación, pero era tal la dureza del semblante de su mujer que no se arriesgaba a ello. Deslizó disimuladamente su mano hacia la mano enguantada de la condesa y tropezó con ella como por casualidad, pero su mujer retiró el brazo tan vivamente y con un gesto de tanta repugnancia que lo dejó desconcertado. A pesar de sus hábitos autoritarios y despóticos, entonces dijo en voz baja, —¡Gabriela! Ella le preguntó sin volver la cabeza, —¿Qué quiere usted? —La encuentro a usted, adorable. Ella no contestó y siguió arrellanada en el coche con aire de reina irritada. Subían por la cuesta de los campos celíseos hacia el arco del triunfo de la estrella. A un extremo de aquella larga avenida, el inmenso monumento abría su arco colosal sobre un cielo rojo. Parecía que el sol, cayendo sobre él, levantaba por todo el horizonte un polvillo de fuego. Los carruajes, salpicados de destellos luminosos en los cobres, en la plata y en la cristalería de sus arneses y linternas, formaban un río de doble corriente. Una hacia el bosque, la otra hacia la ciudad. El conde Mascaret volvió a decir, —¡Mi querida Gabriela! Ella, entonces, sin poderse contener más, le replicó con voz desasperada. —¡Le ruego que me deje en paz! ¡Ya no me queda ni libertad de pasear sola en coche! Hizo él como que no la había oído e insistió. —Está usted hoy más hermosa que nunca. La mujer, que había llegado al límite de su paciencia, le contestó abandonándose a su cólera. —Hace usted mal en fijarse en mi hermosura, porque yo le juro que jamás volveré a ser de usted. Esta vez sí que el marido quedó estupefacto y desconcertado, pero dejándose llevar por sus hábitos de violencia la zoon. ¿Cómo dice usted que delataba más que al hombre enamorado? —¡Al amo brutal! Aunque sus servidores no podían oírlos, por el ruido ensordecedor de las ruedas, ella repitió en voz baja. —¡Ya está ahí el de siempre! —¿Cómo dice usted? —¿Cómo dice usted? Pues bien, ¿se empeña en que se lo diga? —¡Sí! —¿En que yo se lo diga todo? —¡Sí! —¿Todo lo que llevo como un peso encima del corazón desde que vengo siendo la víctima de su egoísmo feroz? El marido se había puesto rojo de asombro y de irritación y gruñó con los dientes cerrados. —¡Sí! ¡Hable usted! Era hombre de mucha estatura, hombros anchos, poblada barba roja. Un hombre, apuesto, un caballero de gran mundo, reputado de marido, modelo y padre excelente. Por vez primera, desde que habían salido del palacio, se volvió ella para mirarlo cara a cara. —Sea, pues, va usted a oír cosas muy desagradables, pero sepa que estoy dispuesta a todo, que lo desafiaré todo, que no temo a nada y usted menos que a nadie. También él la miraba a los ojos alterado ya por la ira y resoyo. —¡Está usted loca! —Lo que no estoy es dispuesta a seguir siendo la víctima del suplizo odioso de perpetua maternidad que me viene usted imponiendo desde hace once años. Quiero vivir alguna vez como mujer de sociedad porque tengo derecho a ello, como lo tienen todas las mujeres. El marido volvió a palidecer súbitamente y balbuceó. —No entiendo lo que quiere decir. —Sí que me entiende usted. —Hace tres meses que di a luz a mi último hijo y ya le parece a usted que es hora de que me vuelva a estar encinta, porque soy todavía muy hermosa y, a pesar de todo lo que usted hace, no pierdo mis formas, como usted mismo ha advertido hace un momento, el verme en la escalinata. —¿Ustedes varía? —No. Tengo siete hijos y treinta y dos años. Hace solo once que nos casamos y usted echa cuenta de que seguiremos así diez años más. Hasta entonces no dejará usted de estar celoso. El marido la agarró del brazo y se lo oprimió. —No te tolero que siga usted hablándome de ese modo. —Pues yo estoy resuelto a no callar hasta que le haya dicho todo lo que tengo que decir. —Como trate usted de impedírmelo, alzaré la voz para que me oigan los criados que van en el pescante. —Si consentí en que subiese al coche fue por eso, porque aquí tengo testigos que le obligarán a escucharme y a dominarse. —Oiga bien, siempre me fue usted antipático y se lo demostraré en toda ocasión porque yo no miento nunca, caballero. —Me casé con usted contra mi voluntad. Violentó usted la de mis padres aprovechando que es usted rico y que ellos se hallaban en situación difícil. Después de muchas lágrimas tuve que ceder. —Usted me compró. Y luego cuando me tuvo en su poder, cuando yo empezaba a ser una compañera dispuesta a quererle a olvidar sus procedimientos de intimidación y corrección, acordándome únicamente de que tenía el deber de portarme como esposa abnegada, dándole todo el cariño de que yo era capaz, usted se convirtió en un marido celoso, celoso como nadie lo ha sido jamás, con unos celos de espía, bajos, innobles, degradantes para usted y ofensivos para mi persona. Nos llevaba casada ocho meses y ya usted me creyó capaz de todas las perfidias. Hasta llegó a dármelo a entender. ¡Qué ignominia! Como no podía usted impedirme ser hermosa y agradar que me calificasen en los salones y en los periódicos como una de las mujeres más hermosas de París, se dio usted a buscar un medio para apartar de mi persona los homenajes que me dedicaban y se le ocurrió la idea execable de hacerme pasar la vida en una preñez perpetua hasta que mi cuerpo inspirase repugnancia a todos los hombres. No, no lo niegue usted. Mucho tarde en comprenderlo. Pero al fin lo adiviné. Llegó usted a jactarse de ese propósito delante de su hermana que me lo repitió porque me quiere y porque le indignó semejante grosería propia de un hombre safio. Acuérdese de las veces que hemos reñido, de las puertas rotas y las cerraduras forzadas. Me ha tenido usted condenada durante once años a una existencia de yegua madre, recluida en una casa de remonta. En cuanto se manifestaba mi preñez, usted mismo se alejaba de mí y se pasaba meses sin que lo viese. Me expedía usted al campo, al castillo de la familia, al verde, al prado, para que fuese gestando a mi hijo. Y cuando yo reaparecí hermosa y lozana, indestructible, siempre seductora y siempre asediada de homenajes, y cuando yo esperaba poder llevar por algún tiempo la vida de una mujer rica, joven y relacionada en sociedad, despertaban otra vez los celos de usted y se iniciaba de nuevo la persecución. ¿A qué lo empujaba ese anhelo infame y rencoroso de ahora mismo? Lo aguijonea al verse a mi lado. No es el anhelo de poseerme. Nunca me negaría yo a ese deseo. Es el anhelo de deformar mi cuerpo. Ha habido más. Ha habido una táctica abominable y misteriosa que me ha costado mucho tiempo descifrar. Pero en su escuela he aprendido a ser astuta. El cariño que siente usted por sus hijos arranca de que ellos constituían la seguridad suya cuando yo los llevaba en mis entrañas. El amor a los hijos lo ha forjado usted con todo el aborrecimiento que por mí sentía. Con los viles recelos momentáneamente calmados, con el gozo de ver cómo mi talle se deformaba. Cuántas veces he tenido la sensación de ese gozo suyo, y lo he descubierto en sus ojos y lo he adivinado. Quiere usted a sus hijos como otras tantas victorias conseguidas, no porque lleven su sangre. Son victorias obtenidas sobre mí, sobre mi juventud, sobre mi belleza, sobre mis encantos, sobre las galanterías que me dirigían y sobre las que, sin decírmelas directamente, se susurraban en voz baja a mi alrededor. Por eso está usted orgulloso de ellos, y los pasea en Breac por el bosque de Bolonia o los hace cabalgar en borriquitos con Montmorency, y los lleva usted por la tarde al teatro para que, viéndolo rodeado de sus hijos, diga a la gente, ¡Qué padre modelo! y lo vayan repitiendo. El marido la había acogido de la muñeca con brutalidad salvaje, y se la estrujaba con tal violencia que ella cayó, ahogando un lamento que reventaba en su garganta. Al fin le dijo en tono muy bajo, Quiero a mis hijos, lo oye usted. Es vergonzoso oír a una madre expresarse como lo ha hecho usted, pero usted me pertenece. Soy el señor, su señor, y puedo exigirle lo que quiera y cuando quiera. La ley está de mi parte. Apretaba con las tenazas de su puño musculoso como queriendo destrozarle los dedos. Ella, lívida de dolor, hacía esfuerzos inútiles por liberar la mano de aquel torno que le estrujaba, respiraba fatigosamente y se le saltaban las lágrimas. Ya ve usted que soy yo quien manda, y que soy el más fuerte, le dijo el marido. Aflojó un poco la presión, y entonces ella le dijo, ¿Cree usted que soy una mujer creyente? Sí, balbuceó él sorprendido. ¿Está usted convencido de que creo en Dios? Desde luego. ¿Me supone capaz de jurar en falso delante de un altar, en el que está guardado el cuerpo de Cristo? No. ¿Quiere usted acompañarme a una iglesia? ¿Para qué? Ya lo verá, ¿quiere? Si usted se empeña, sí. Ella llamó en voz alta. ¡Felipe! El cochero, inclinando un poco el cuello, pero sin apartar la vista de los caballos, pareció que volvía únicamente la oreja hacia su señora. Esta siguió diciendo, ¡A la iglesia de San Felipe de Raúl! La victoria, que estaba ya llegando al bosque de Bolonia, volvió a tomar la dirección a París. Marido y mujer lo cambiaron entre sí una sola palabra en todo este trayecto. Cuando el carruaje se detuvo delante de la puerta del templo, la señora de Mascarest saltó al suelo y entró en él, seguida a pocos pasos por el conde. Avanzó sin detenerse hasta la verja del coro, se arrodilló en una silla y oró. Oró largo rato, y el marido, que permanecía en pie a sus espaldas, advirtió por fin que lloraba. Lloraba silenciosamente, como suelen llorar las mujeres en los momentos de pena desgarradora. Era un estremecimiento ondulatorio de todo su cuerpo, que terminaba en un débil sollozo oculto, ahogado entre sus dedos. El conde de Mascarest juzgó que la situación se prolongaba con exceso y la tocó en el hombro. Este contacto hizo volver en sí como si hubiese recibido una quemadura. Se hirguió y clavó sus ojos en los de él. Lo que tengo que decirle es esto. No me asusta nada y puede hacerme usted lo mejor que le parezca. Puede matarme si le parece bien. Uno de sus hijos no es suyo. Lo juro delante de Dios que me está escuchando. Era la única venganza que podía tomarme de usted, de su exegrable tiranía de macho, de los trabajos forzados de perpetua preñeza que me tiene condenada. Que quien fue mi amante no lo sabrá usted jamás. Sospechará usted de todos, pero no logrará descubrirlo. Me di a él sin amor y sin placer, sólo por engañarle a usted. Y también él me hizo madre como usted. Son siete los que tengo, busque. Pensaba haberselo dicho más adelante, mucho más adelante, porque la venganza de engañar a un hombre no es tal mientras él no lo sabe. Usted me ha obligado a que se lo confiese hoy. No tengo más que decir. Huyó hacia la puerta de la iglesia que estaba abierta, calculando oír detrás de ella el peso presuroso del marido así provocado y esperando caer de un momento a otro. Al suelo bajo el golpe aplastador de su puño. Pero nada huyó. Y fue hasta su coche. Subió a él de un salto, crispada de angustia. Jadeante de miedo y gritó al cochero. ¡Al palacio! Los caballos arrancaron a trote ligero. Encerrada en su habitación la condesa de Mascaret esperaba la hora de la acera. Lo mismo que un condenado a muerte espera el suplicio. ¿Qué haría su marido? Había regresado a casa. ¿Qué habría meditado? ¿Qué prepararía? ¿Qué tendría resuelto aquel hombre despótico arrebatado dispuesto siempre a la violencia? En el palacio no se oía el menor ruido. Y ella miraba a cada instante las agujas del reloj. Vino la doncella para vestirla de noche y después se marchó. Dieron las ocho. Y casi en el acto dieron los golpes en la puerta. ¡Adelante! ¡Apareció un mayordomo y dijo, la señora condesa está servida. ¿Ha vuelto el señor conde? ¡Sí, señora condesa! ¡El señor conde está en el comedor! Tuvo un instante el pensamiento de armarse de un pequeño revólver que había comprado hacia poco en previsión del drama que se preparaba en su corazón. Pero se le ocurrió pensar que estarían allí solos los niños y solo se armó de un frasco de sales. Cuando entró en el comedor, su marido esperaba en pie junto a la silla. Cruzaron un ligero saludo y tomaron asiento. Después de ellos se sentaron los hijos, los tres varones con su preceptor, el ápate marín a la derecha de la madre, las tres niñas con el haya inglesa, la señorita Smith a la izquierda. El más pequeño de tres meses era el único que se quedaba en la habitación con su nodriza. Las tres niñas, completamente rubias, la mayor de diez años y con vestidos azules adornados de puntillitas blancas, parecían otras tantas muñecas exquisitas. La más pequeña no había cumplido aún los tres años. Todas eran bonitas y prometían llegar a ser tan hermosas como su madre. Los tres niños, dos de pelo castaño claro y el otro de nueve años castaño oscuro, presentaban perspectivas de desarrollarse como hombres vigorosos, de mucha estatura y anchos hombros. Toda la familia parecía de la misma raza fuerte y llena de vida. El señor ápate rezó la bendición, según tenía por costumbre cuando no había invitados, porque cuando había gente extraña a la casa no se sentaban los hijos a la mesa. Después se pusieron a comer. La condesa, atenazada por una emoción que no había previsto, no levantaba los ojos. El conde miraba tan pronto a los tres niños como a las tres niñas, sus ojos, inseguros, enturbiados por la angustia, examinaban una a una aquellas cabezas. De pronto, al colocar su copa en la mesa se le quebró y el líquido rojizo se corrió por el pantel. Bastó aquel ligero ruido para que la condesa se levantase sobresaltada de su silla. Se miraron por vez primera marido y mujer y siguieron cruzando cada momento sus miradas a pesar suyo, a pesar del encrespamiento de su carne y de su corazón que provocaba cada uno de aquellos encuentros. Las pupilas de uno buscaban las del otro como se buscan las bocas de dos pistolas. El sacerdote se daba cuenta de que algo embarazoso ocurría y se esforzaba en insinuar una conversación. Iba desgranando temas sin que sus inútiles tentativas hiciesen brotar una idea o arrancase en una palabra. Dos o tres veces intentó contestarle la condesa por delicadeza femenina, obedeciendo sus instintos de mujer de mundo, pero fue en vano. En el desconcierto de su espíritu le fallaban las frases apropiadas y casi le daba miedo oír su voz en medio del silencio del gran salón en el que sólo se oía el tintineo de los cubiertos de plata y de la porcelana. De pronto se inclinó su marido hacia ella y le dijo, —¿Mejor a usted en medio de sus hijos que lo que hace un rato me dijo era sincero? El rencor, fermentado dentro de sus venas, la sacudió con una súbita rebelión y, contestando a la pregunta con igual energía que contestaba sus miradas, alzó las dos manos, la derecha hacia la frente de sus hijos, la izquierda hacia la de sus hijas, y dijo con acento firme, resuelto y sin vacilar, —Juro sobre la cabeza de mis hijos que lo que le he dicho es la verdad. El conde se levantó, tiró la servilleta a la mesa con gesto irritado. Al darse la vuelta dio un empujón a la silla, enviándola contra la pared, y salió sin agregar palabra. Ella, entonces, dejó escapar un profundo suspiro, como si hubiese obtenido la primera victoria, y siguió hablando con mucha tranquilidad. —No le den importancia, hijitos. Su papá ha tenido hace un rato un gran disgusto y sufre mucho todavía. En cuanto pasen unos días, ya no le importará nada. Conversó con el ábate, conversó con la señora Smith, tuvo para todos sus hijos palabras tiernas, cariñosas y mimos de madre, que ensanchan de felicidad los corazoncitos de los pequeños. Terminada la cena, pasó al salón con toda su pollada. Hizo charlar a los mayores, contó cuentos a los más pequeños, y cuando llegó la hora de acostarse todos, les dio un beso muy largo, los envió a dormir, y se retiró sola a su habitación. Aguardó, porque estaba segura de que él vendría, y como ya sus hijos estaban lejos de ella, se apresuró a defender su vida de ser humano, del mismo modo que había defendido su vida de mujer de mundo, y ocultó en su bolsillo el pequeño revólver cargado que había adquirido unos días antes. Las horas pasaban, sonaban las horas en el reloj, se apagaron todos los ruidos del palacio, únicamente se oía a lo lejos, a través de las tapicerías de los muros, el retumbo suave y lejano de los coches en las calles. La condesa aguardaba enérgica y nerviosa. Ya no le temía. Estaba dispuesta a todo, y se consideraba triunfante, porque el suplicio a que lo tenía sometido duraría toda la vida sin darle un momento de tregua. Las primeras luces del día se deslizaron por debajo de los flecos de las cortinas, y el conde no había aparecido todavía en el cuarto. Entonces ella comprendió que no volvería nunca más, y se quedó estupefacta, cerró la puerta con llave y corrió el cerrojo de seguridad que ella había hecho colocar. Luego se acostó y permaneció en la cama con los ojos abiertos, meditando, sin acabar de comprender, sin poder adivinar qué haría su marido. Fue en el teatro de la ópera durante un entreacto de Roberto el Diablo. Los caballeros estaban en pie en el patio de butacas, con el sombrero en la cabeza, vistiendo chalecos de ancha boca que dejaba ver la camisa blanca en la que brillaba el oro y las piedras preciosas. Viraban a los palcos, cuajados de mujeres escotadas, llenas de diamantes y de perlas como flores de un invernadero en el que la belleza de los rostros y el resplandor de los hombros desnudos abriesen sus cálices a todas las miradas con un acompañamiento de música y de conversaciones. Dos amigos, vueltos de espalda a la orquesta, charlaban mirando al mismo tiempo aquella colección de elegancias, aquella exposición de encantos, verdaderos o falsos de joyas, de lujo, de jactancia que se explayaba en el círculo alrededor del gran teatro. Roger de Salins, que era uno de los dos, dijo a su compañero Bernardo Grandin, —¡Fíjate qué hermosa sigue siendo la condesa Mascarette! Entonces el otro miró con fijeza un palco de enfrente en el que había una señora alta, muy joven, y que atraía todas las miradas de la sala con su deslumbrante belleza, su tez pálida, con reflejos de marfil, le daba un aire de estatua, y sus cabellos negros como la noche ostentaban una estrecha diadema de diamantes que brillaba como una vía láctea. Bernardo Grandin, después de mirarla un buen rato, contestó con acento juquetón en el que se transparentaba un sincero convencimiento, —¡Vaya, sí es hermosa! ¿Qué edad puede tener? —¡Espera, te lo voy a decir con exactitud! La conozco desde su niñez. Estuve presente cuando debutó en sociedad de jovencita. Tiene, tiene, tiene... —¡36 años! —¡No es posible! —¡Estoy completamente seguro! —¡Aparenta 25! —¡Ha tenido siete hijos! —¡Es increíble! —¡Vive en los siete y es una buena madre! —¡Visito de cuanto en cuando su casa que resulta agradable, muy tranquila y de un ambiente sano. Esta mujer ha realizado el fenómeno de vivir en familia sin dejar la vida social. —¿Te parece extraordinaria? —¿Y nunca ha dado motivo a que se hable de ella? —¡Nunca! —¿Y qué me dices de su marido? —¡Es un tipo extraño, ¿verdad? —¡Sí y no! —Tal vez entre ellos un pequeño drama, uno de esos pequeños dramas de matrimonio cuya existencia se sospecha que no llegan a aclararse bien pero que se adivinan con bastante aproximación. —¿Y cuál es? —Yo no sé nada, mas caret, que era antes un marido perfecto, es hoy un gran juerguista. —Cuando era buen marido tenía un carácter infernal, siempre suspicaz y áspero. Desde que se dedica a divertirse se ha hecho muy tratable pero se diría que oculta una preocupación, un pesar, un gusano que lo roe y envejece mucho, al revés de su mujer. Los dos amigos se dedicaron entonces unos minutos a filosofar acerca de las penas secretas misteriosas que pueden surgir en una familia como consecuencia de la diversidad de caracteres o de antipatías físicas inadvertidas al principio. Roger de Salins, que seguía con la atención fija en la señora mascareta, agregó —¿Quién va a creer que esa mujer ha tenido siete hijos? —Pues los ha tenido, sí, señor, en once años. Cuando llegó a las treinta, cerró su periodo de producción para entrar en el de exhibición cuyo final no se adivina todavía. —Pobres mujeres. —¿Por qué las compadeces? —¿Por qué? —Ponte a pensar un poco, amigo mío. —Once años de preñez para una mujer como esa. ¡Qué infierno! —Es la juventud entera, es toda la belleza, son las esperanzas de triunfo, todo el ideal poético de una vida brillante, lo que se sacrifica a esa ley odiosa de la reproducción que convierte a una mujer normal en una simple máquina de hacer hijos. —¿Y qué le vas a hacer? —Es la naturaleza. —Sí. —Pero yo sostengo que la naturaleza es nuestra enemiga, que debemos luchar siempre contra ella porque tiende siempre a reducirnos a la vida animal. Lo que hay en la tierra de limpio, de bonito, de elegante y de ideal no es obra de Dios sino del hombre, del cerebro humano. Somos nosotros los que nos hemos apoderado de la creación cantándola, interpretándola, admirándola como poetas, idealizándola como artistas, explicándolo como sabios que se equivocan, es cierto, pero que encuentran razones ingeniosas y un poco de gracia, de belleza, de encanto oculto y de misterio a los fenómenos. Dios no hizo sino unos seres groseros llenos de gérmenes, de enfermedades y que después de unos pocos años de florecimiento animal envejecen con todas las dolencias, fealdades y decrepitudes humanas. Parece que no los hubiera hecho sino para reproducirse asquerosamente y morir a continuación como los efímeros insectos de las noches otoñales. He dicho para reproducirse asquerosamente y lo sostengo e insisto. Hay en efecto algo más innoble y repugnante que el acto indecente y ridículo de la reproducción de los seres. Acto contra el cual se revelan y se revelarán eternamente todas las almas dedicadas. Este creador económico y malévolo que a todos los órganos ideados por él dio dos finalidades distintas. ¿Por qué no confió esa misión sagrada la más noble y la más sagrada de las actividades humanas a otros órganos menos deseados y sucios? La boca que nutre al cuerpo con los alimentos materiales derrama también la palabra y el pensamiento. Sana la carne al mismo tiempo que comunica la idea. El olfato que proporciona el aire vital a los pulmones lleva al cerebro todos los perfumes del mundo, el de las flores, el de los bosques, el de los árboles, el del mar. La oreja con la que recibimos la comunicación de nuestros semejantes nos ha permitido a sí mismo inventar la música y con ella el ensueño la dicha el infinito, además del placer físico del sonido. Pero cualquiera diría que el creador astuto y círico quiso privar para siempre al hombre de la posibilidad de ennoblecer, de vestir de belleza y de alizar su unión con la mujer. Sin embargo, el hombre ha descubierto el amor, lo cual ya es algo, como réplica al dios marrullero y ha sabido ataviarlo también de poesía literaria que consigue que la mujer olvide a veces los contactos a que se ve sometida y aquellos de nosotros que sienten su impotencia para engañarse exaltándose han inventado el vicio y refinado libertinaje, lo cual constituye igualmente una manera de chasquear a Dios y de rendir homenaje a la belleza, aunque sea un homenaje impúdico. Pero el ser normal hace hijos a estilo de bestia apareada por ley. Fíjate en esa mujer, no da grima pensar que semejante al aja que es una perla como esa nacida para ser hermosa, admirada, festejada y adorada haya tenido que pasar once años de su vida dando herederos al conde de Mascaret. Bernardo Grandin contestó riéndose, hay mucho de verdad en lo que has dicho pero hay muchas pocas personas capaces de comprenderte. Salins se fue animando ¿Sabes cómo concibo yo a Dios? dijo como un monstruo órgano creador desconocido de nosotros que siembra por el espacio millones de mundos de la misma manera que un pez sembraría sus huevos en la mar si estuviese solo. Crea porque crear es la función de Dios pero no sabe lo que hace es estúpidamente prolífico y no tiene conciencia de toda la serie de combinaciones a que da lugar con la difusión de sus gérmenes. Uno de los pequeños accidentes imprevistos de sus fecundidades ha sido el pensamiento humano accidente local pasajero imprevisto condenado a desaparecer con la tierra para resurgir aquí o en otra parte igual o distinto en alguna de las combinaciones nuevas del eterno recomenzar de las cosas. Este pequeño accidente de la inteligencia tiene la culpa de que nos sintamos tan incómodos en lo que no había sido hecho exprofeso para nosotros en lo que no estaba preparado para recibir alojar alimentar y dar satisfacción a seres dotados de pensamiento y él también nos obliga a luchar constantemente una vez que hemos llegado a ser verdaderamente refinados y civilizados contra eso que se sigue llamando los designios de la providencia. Grandin que lo escuchaba con atención porque conocía de tiempo atrás las deslumbradoras paradojas de su fantasía le preguntó según eso el pensamiento humano es un producto espontáneo de la ciega fecundidad divina desde luego una función fortuita de los centros nerviosos de nuestro cerebro por el estilo de las reacciones químicas imprevistas producidas por nuevas mezclas por el estilo también de una producción de electricidad creada por fortamiento o yuctaposiciones inesperadas parecidas en fin a todos los fenómenos engendrados por las fermentaciones infinitas y fecundas de la materia viva amigo mío basta mirar a nuestro alrededor para que nos entre en prueba por los ojos si un creador consciente hubiese previsto que el pensamiento humano había de llegar a ser lo que es hoy una cosa tan distinta del pensamiento y de la resignación de los animales exigente investigadora agitada inquieta hubiera creado para recibir al hombre de hoy ese encomedor recinto de animaluchos este campo de hortalizas esta huerta de legumbre silvestre rocosa y esférica que nuestra imprevisora providencia nos preparó para que viviésemos en el desnudo dentro de grutas o en los árboles alimentándonos con la carne de los animales hermanos nuestros que matásemos o con hierbas crudas que crecen a la intemperie del sol o de la lluvia basta un segundo de reflexión para comprender que este mundo no ha sido hecho para criaturas como nosotros el pensamiento que brotó y se desarrolló por un milagro nervioso de las células de nuestro cerebro hace de todos nosotros los intelectuales unos lamentables y perpetuos desterrados en la tierra porque es y será siempre impotente ignorante y lleno de confusiones contém contémplala a esta tierra nuestra tal y como dios la ha entregado a los que en ella habitan no es evidente que está dispuesta con sus plantas y bosques únicamente para que vivan en ella animales que se encuentra en ella para nosotros nada ellos en cambio lo tienen todo las cavernas los árboles el follaje los manantiales el cobijo el alimento y la bebida por eso las personas exigentes como yo se encuentran siempre en ella de gusto tan solo aquellos que se parecen mucho al bruto están aquí contentos y satisfechos los demás los poetas los exquisitos los soñadores los investigadores los inquietos ¡ah! ¡qué pobres diablos! comemos repollos y zanahorias sí señor y cebolla nabos y rábanos porque no hemos tenido más remedio que acostumbrarnos a comer todas esas cosas y hasta aficionarnos a ellas porque es lo único que aquí se cría pero lo cierto es que se trata de una comida de conejos y de cabras lo mismo que la hierba y el trébol son alimentos de caballos y de vacas cuando cuando contemplo las espigas de un campo de trigo maduro no pongo ni por un momento en duda que aquello ha brotado del suelo para que se lo coma el pico de los gorriones o de las alondras pero mi boca no por consiguiente cuando mastico el pan no hago otra cosa que robar lo suyo a los pájaros lo mismo que les robo a la comadreja y a la zorra como gallinas la codorniz la paloma y la perdiz no son la presa natural del gavilán el carnero el corzo y el buey no lo son de los grandes animales o es que creemos que están destinados al engorde para que nos sirvan a nosotros su carne asada con trufas que los cerdos desentierran exprofeso para nosotros los animales no tienen aquí abajo otra preocupación que la de vivir están en su propia casa alojados y alimentados y no tienen que ocuparse más que de placer cazar o comerse entre ellos de acuerdo con sus instintos porque Dios no previó jamás la benignidad y las costumbres pacíficas lo único que él ha previsto es la muerte de los seres que se destruyen unos a otros y se devoran con encarnizamiento en cuanto a nosotros que de trabajo esfuerzos paciencia inventiva imaginación que de habilidad talento y genio han sido necesarios para hacer casi habitable este suelo pedregoso y salvaje piensa por un momento en todo lo que hemos tenido que llevar a cabo a pesar de la naturaleza o en contra de la naturaleza para instalarlo de una manera menos mediana con muy poca comodidad y elegancia en condiciones indignas de nosotros cuanto más civilizados inteligentes y refinados seamos más obligados estamos a vencer y tomar el instinto animal que es la representación dentro de nosotros de la voluntad de Dios piensa en que hemos tenido necesidad de inventar la civilización conjunto que tantas cosas abarca tantas tantísimas desde los calcetines hasta el teléfono piensa en todo lo que tienes delante de los ojos todos los días en todas las cosas de que nos servimos de una manera u otra para ser más llevadero nuestro destino de brutos hemos descubierto y fabricado toda clase de objetos empezando por las casas y siguiendo por los alimentos más exquisitos bombones pastelería bebidas licores telas vestidos adornos camas colchones carruajes ferrocarriles y toda suerte de máquinas hemos descubierto además las ciencias y las artes la escritura y los versos sí hemos creado las artes la poesía la música la pintura de nosotros los hombres arranca todo el ideal y también toda la coquetería de la vida el atavío de las mujeres y el talento de los hombres cosas todas que han acabado por adornar por hacernos menos árida monótona y dura esta existencia de simples reproductores única para que nos infundió aliento la divina providencia fíjate en este teatro que ves aquí dentro sino un mundo no previsto por los destinos inmortales ignorado por ellos que sólo nuestras inteligencias son capaces de comprender una distracción agradable sensual e inteligente inventada exproceso para nosotros bestezuelas descontentadizas e inquietas observa a esa mujer la señora de mascarette Dios la hizo para vivir en una caverna desnuda o arrebujada en pieles de animales no está mucho mejor tal como la vemos y a propósito se sabe cómo y por qué su marido teniendo a su lado una compañera como ella la abandonó de pronto y se dio a correr detrás de cualquier perdida sobre todo después de haber sido lo bastante patán para serla siete veces madre Grandin le contestó alto ahí querido esa es probablemente la única razón su cazurrería acabó descubriendo que el que el dormir en casa le salía demasiado caro llegó por cálculos de economía doméstica a las mismas construcciones de que tú llegas con la filosofía sonaron los tres golpes que indicaban que iba a empezar el tercer acto los dos amigos se volvieron de cara al escenario se descubrieron y tomaron asiento el conde y la condesa de mascaret sentados el uno al lado del otro dentro del cupé que los llevaba a casa no despegaban los labios pero de pronto dijo el marido a su mujer gabriera que me quiere usted no le parece que esto ha durado ya bastante a qué se refiere al suplicio ignominioso en que me tiene sometido desde hace seis años yo nada puedo hacer cuál de ellos es dígamelo de una vez jamás piense usted que ya no puedo mirar a mis hijos ni sentirlos a mi lado sin que la duda me destroce el alma dígame cuál de ellos es y yo le juro que perdonaré y que lo trataré igual que a los demás no tengo derecho a obrar de esa manera no ve usted que ya no puedo soportar más esta vida esta idea que me corroe esta pregunta que me formulo constantemente y que constituye mi tormento cada vez que los miro acabaré por volverme loco entonces ha sufrido usted mucho de un modo espantoso sin ese sufrimiento no me habría resignado yo al horror de vivir al lado de usted ni al horror más grande todavía de saber que hay entre ellos uno que yo no puedo saber cuál es que me impide querer a los otros ella insistió de modo que ha sufrido usted real y verdaderamente el marido le contestó con acento que delataba su dolor no le vengo repitiendo todos los días que ya no puedo soportar más semejante suplicio si yo no quisiese a mis hijos habría vuelto habría seguido viviendo en esta casa a su lado y al lado de ellos se ha portado usted conmigo de una manera execable sabe usted perfectamente que todas las ternuras de mi corazón son para mis hijos soy para ellos un padre a la antigua lo mismo que he sido para usted un marido por el estilo de las antiguas familias porque yo sigo siendo un instintivo un hombre primitivo de otros tiempos si lo reconozco usted despertó en mí unos celos atroces porque es una mujer de otra raza de otra alma con otras necesidades no olvidaré jamás sus palabras no las olvidaré jamás a decir verdad a partir de aquel día no me he preocupado ya de lo que usted pudiese hacer si no la maté fue porque matándola desaparecería toda mí toda esperanza de saber cuál de nuestros de los hijos de usted no es mío he esperado pero he sufrido más de lo que usted podría imaginarse porque ya no me atrevo a quererlos con excepción quizá de los dos mayores no me atrevo a mirarlos ni llamarlos ni a besarlos ni a coger a uno entre mis rodillas si que enseguida me pregunte ¿no será éste? y de hace hace seis años me he conducido correctamente con usted y hasta he sido cariñoso y complaciente dígame la verdad y yo le juro que no haré nada malo a pesar de la oscuridad del carruaje creyó en adivinar que su mujer estaba conmovida y tuvo la sensación de que por fin iba a hablar por eso insistió se lo ruego se lo suplico a usted ella dijo con voz muy tranquila quizá ha sido más culpable de lo que usted me supone pero yo no podía se lo aseguro continuar con aquella vida odiosa de perpetua preñez sólo un recurso tenía para alejarlo a usted de mi lecho mentí delante de Dios y mentí cuando juré con la mano levantada sobre la cabeza de mis hijos porque jamás lo he engañado él le agarró del brazo en la oscuridad y se lo estrujó de la misma manera que el día terrible de su paseo al bosque diciéndole es cierto es cierto pero él estremecido de angustia gimió ahora me voy a ver envuelto en nuevas dudas y no saldré de ellas jamás ¿cuándo mintió usted entonces o en este momento? ¿cómo voy a creer lo que me dice? ¿cómo dar fe después de esto a las palabras de una mujer? no conseguiré nunca saber a qué atenerme hubiera preferido que me dijese es Santiago o es Juana el carruaje el carruaje entraba en el patio del palacio como siempre cuando aquel se detuvo delante de la escalinata descendió el conde el primero y ofreció el brazo a su mujer para subir las escaleras cuando llegaron al primer piso volvió a decirle ¿puedo hablar algunos instantes más con usted? ella le contestó con mucho gusto entraron en un salón pequeño y un lacayo encendió las luces sorprendido cuando estuvieron a solas siguió hablando ¿cómo voy a saber la verdad? le pedí mil veces que hablase y usted se encerró en su budismo permaneció impenetrable inflexible inexorable y ahora de pronto me dice usted que mintió y me ha mantenido usted por espacio de seis años en semejante creencia no cuando miente es hoy no sé por qué razón por compasión quizá ella le contestó con expresión sincera y convencida si no hubiese procedido así habría tenido en estos seis años cuatro hijos más entonces él exclamó ¿ese es el lenguaje de una madre? ¿cómo? contestó ella yo no me siento madre de los hijos que aún no han nacido me basta con ser los de los que ya tengo y con amarlos con todo mi corazón yo soy nosotras somos mujeres de un mundo civilizado caballero no somos ya y no negamos hacerlo simples hembras destinadas a repoblar la tierra la condesa se puso en pie pero él le agarró las manos una palabra Gabriela una sola palabra dígame la verdad acabo de hacerlo jamás lo engañé él la miró a la cara y la vio muy hermosa con sus ojos grises como un cielo frío brillaba en su rostro peinado en la opaca noche de sus negros cabellos la diadema salpicada de diamantes semejante a una vía láctea y sintió de pronto lo sintió por una especie de intuición que aquel ser que tenía delante no era una simple mujer destinada a perpetuar su raza sino el producto extraño y misterioso de tantos complicados anhelos que los siglos han ido amontonando en nosotros anhelos que apartándose de su primitiva y divina finalidad persiguen una belleza mística entrevista e inalcanzable así son algunas mujeres flores de ensueño únicamente ataviadas de todo cuanto la civilización ha puesto de poesía de lujo ideal de coquetería y de encanto estético en torno a la mujer estatua de carne que despierta apetitos inmateriales en tanto grado como la fiebre de la sensualidad el esposo permanecía en pie delante de ella estupefacto de aquel tardío descubrimiento palpitando confusamente la causa de sus antiguos celos y sin ver claro todavía en aquel problema y al fin dijo creo lo que me dice me doy cuenta de que ahora dice usted la verdad en aquella ocasión efectivamente tuve siempre el celo de que mentía ella le alarcó la mano entonces quedamos amigos él se la tomó y se la besó contestándole quedamos amigos gracias Gabriela se retiró sin dejar de mirarla maravillado de lo hermosa que era todavía sintiendo nacer en su interior una emoción extraña más temible quizá que su antiguo y sencillo amor fin chau que su antiguo